Hola Ya estamos de regreso aquí con Adriana Abril Nuevamente en su canal Hoy veremos nuestra primera tovillera del canal En un tejido en forma de espiral Vamos a trabajar con hilos encerados Pero recordemos que nuestros proyectos podemos realizarlos Con cualquier tipo de material El que tengamos a disposición en casa O que lo podemos comprar cerca de nuestra localidad Bueno, pongamos las manos a la obra, ¿les parece? Vamos al taller, vamos, fijeras en hilo Hoy vamos a utilizar Hilo encerado Vamos a utilizar esos cuatro colores El scalpel El naranja El neon Un verde Un verde militar Y un verde también neon Este aparatito que tengo acá Que les quiero compartir a ustedes Es un aparatito que me diseñé Para trabajar más hábilmente Nuestras pulseras Si ustedes lo desean hacer Es muy fácil de hacer Tenemos esta base de aquí La base inferior Que tiene 25 centímetros O 30 centímetros Puede ser cualquiera de las dos medidas Lo importante es que nos quede libre Este espacio que está aquí Para poder manejar nuestras manos Tenemos esta altura que está aquí Puede ser de 15 o de 12 centímetros Y una diagonal Es una tablita en diagonal Que nos va a ayudar a sostener Esta madera que está aquí Porque como va a haber una tensión En medio Para que esta no se nos desplace Adicionalmente Le he puesto aquí Una puntillita Un clavito Ya lo vamos a ver Para qué es Y bueno Pues es una madera muy liviana Como yo trabajo otro tipo de técnica Que veremos más adelante Con una caladora de mano O una cegueta Le he hecho unas ranuras Unas ranuras La podemos hacer incluso Con un cuchillo de sierra De cocina De comedor Y nos queda listo para trabajar Adicionalmente Vamos a sanitar Como siempre Nuestras tijeras Y nuestro encendedor Entonces Manos a la obra Vamos a dar inicio Entonces A nuestro proyecto del día de hoy Esta técnica De esta pulsera Ya es un proyecto Que ya vimos En un tutorial anterior Es nuestro Nudo espiral Para todos aquellos Que están recién llegados Al canal Pueden dirigirse aquí Y dar un clic Para ver un poco más Sobre ese tutorial Vamos a utilizar Nuestro hilo Desde la base completo Vamos a tomar Por la puntillita Que tenemos allí Más o menos Aquí hay una distancia En recorrido así Más o menos Como de unos 8 centímetros Lo vamos a llevar Hasta nuestro otro extremo Y vamos a sujetar En esta parte de aquí Vamos a amarrar Firmemente Este que está aquí No debe quedar firme No debe quedar Tenso Así que procuramos Que nos quede Lo más firme posible Porque sobre ese hilo Vamos a tejer Así que ahí podemos ver Más o menos Como nos ha quedado Perfecto Vamos a dar entonces Inicio He cortado ya previamente 4 hilos Cada uno de 2 metros Los tengo doblados A la mitad Los voy a ubicar Alternando cada color Dejando un espacio Desde el inicio Hasta donde voy a iniciar Mi nudo Mi primer nudo Esta va a ser Nuestra primera Punta Con un nudo simple He puesto mi primer hilo Seguido voy a colocar Nuestro segundo hilo Recordemos que podemos utilizar Cualquier tipo de material Para nuestros proyectos Podemos mezclar texturas Podemos utilizar por ejemplo Alternando hilos Con fibras de Por ejemplo de cinta O con otro tipo de material Bien Aquí he colocado entonces Nuestro tercer hilo Con un nudo simple igual Y vamos por el cuarto En la misma forma Yo voy a enfriar un poco aquí Para que podamos ver Aquí el procedimiento Vamos a ubicar los hilos Como en forma de De las manijas del reloj El primero lo coloqué De este sentido Luego tenemos este Lo cual quiere decir Que nuestro otro extremo Debe estar seguido Del café El que sigue es el verde Oscuro Por lo tanto Después de naranja Sigue el verde Y luego El verde claro Aquí lo tenemos Vamos a mirar un poco Mejor en la cámara Para que veamos el orden De nuestros hilos A ver así Ahí podemos apreciar El orden Que está en torno A nuestro eje central Vamos a tomar Vamos a tomar entonces Nuestro primer hilo Conservando el sentido En el que se encuentra Y en sentido derecho Vamos a hacer Medio nudo plano Nuevamente Para todos aquellos Que están recién llegando A nuestro canal Podemos dar un clic En esta parte de aquí Y dirigirnos al tutorial Del nudo plano Este estamos haciendo aquí Un derecho Lo dejamos en la misma posición En el que nos encontramos Conservando el mismo durango Vamos a tomar el segundo hilo Y vamos a hacer un derecho Estamos haciendo el mismo nudo Solamente un derecho El color que sigue Es el verde oscuro Vamos a hacer igual Un derecho Y luego sigue El verde claro Un derecho Si bien notamos Estamos manteniendo El mismo orden De nuestros hilos ¿De acuerdo? Bien Esto no es todo Adicionalmente Vamos a tomar en cuenta Que este primer hilo Va a ser nuestra guía En el tejido ¿De acuerdo? Vamos a contar Las veces que nos encontremos Este hilo Las veces que este hilo Sea el que teje Vamos a contarla Siete veces Ya hicimos la primera ¿De acuerdo? La primera Como ese es el que ya Habíamos tejido inicialmente Este es nuestro segundo nudo Con el color café Seguimos con los otros colores Haciendo nuestro tejido Conservando el mismo sentido Recordemos que es muy importante Que cada hilo se mantenga En el lugar En el que te venía tejiendo Aquí Este es el tercero ¿De acuerdo? Este es el tercero Continuamos Con el mismo sentido De nuestros hilos Vamos a realizar Hasta el número Siete Música Música vamos por el número 6 que es este continuamos girando nuestros hilos esta técnica o este hilo de cordón lo podemos realizar con más hilos si deseamos este sería nuestro número 7 concluimos nuestra secuencia por el lado derecho con todos nuestros hilos hasta que nos encontremos encontremos nuevamente nuestro hilo de color café aquí ya nos encontramos nuestro hilo café veníamos tejiendo en sentido derecho ahora vamos a girar y vamos a hacer hacia el lado izquierdo nuestro nudo empezamos con este este sería el número 1 y hacemos el mismo conteo con todos nuestros hilos cada vez que lleguemos a nuestro hilo de color café vamos a llevar la cuenta nuevamente hasta el número 7 este sería el número 2 vamos a llevar el conteo hasta el número 7 veamos cómo nos está quedando entonces nuestro tejido se ve muy bonito, ¿verdad? bien, inicialmente hicimos 7 en sentido derecho, ¿verdad? estos primeros 7 fueron realizados en sentido derecho luego retornamos y si vemos aquí el cambio de la dirección los hicimos en sentido izquierdo luego vamos a alternar nuevamente derecho, izquierdo, derecho, izquierdo recordemos que son secuencias de 7 así que aquí vamos a seguir vamos a continuar con nuestros 7 puntos del lado derecho viendo terminado ya nuestra tobellera vamos a entonces a dar lo que es el cierre y el acabado aquí terminamos en el mismo color que iniciamos acá entonces vamos a cortar tomando en cuenta de dejar un pequeño margen a nuestros hilos para que el quemarlos lo podamos asegurar bien con la tobellera y no se note en donde concluyo tenemos que dejar los dos hilos que vienen como guía es importante tomar precaución para no hilos a cortar aquí estos excesos que nos han quedado de los hilos que hemos cortado nos van a servir para dar la parte final de las punteras de nuestra tobellera vamos a hacer entonces en esta parte de aquí vamos a hacer un corte y vamos a hacer la trenza de dos cabos girando como ya lo hemos hecho en tutoriales anteriores girando el hilo que va por la parte de encima y pasándolo hacia la parte de abajo llegando a esta parte vamos a anexar los hilos que tenemos de nuestro corte vamos a anexarlos uno a uno habiendo puesto ya nuestros hilos vamos a quemar y a llevarlos primero hasta el margen y vamos a quemar los hilos que se asoman ahí que son los hilos guía que queden firmes y vamos a hacer una pequeña decoración haciendo el mismo nudo el mismo tejido que veníamos haciendo habiendo ya terminado nuestras punteras cortamos y quemamos igual como hicimos acá ahora simplemente vamos a hacer un nudo corredizo utilizando uno de nuestros hilos de cualquier color en este caso elegí el mismo tono del hilo que iba por dentro como guía pero podemos elegir cualquiera de los colores ya les ha gustado hacemos un nudo plano que nos quede firme pero que nos permita desplazar los cordones de nuestra tobillera lo hacemos cuantas veces consideremos que nos quede a gusto realmente es a gusto la cantidad de nudos que podemos hacer aquí me parece que está bien vamos a cortar entonces y quemamos cortamos y quemamos del otro extremo y quedó lista nuestra tobillera vamos a mirarla de cerca para que veamos entonces como nos ha quedado el tejido es en zig zag nos ha quedado muy llamativa especial para verano y es una tobillera unisex así es de que queridos amigos hemos concluido por el día de hoy nuestro tutorial espero que haya sido de total agrado para todos ustedes y que antes de ir se me regalen su click en me gusta recuerden compartir este tutorial y nos vemos hasta la próxima clase ¿qué les parece? un abrazo ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!